Bueno, yo pienso que más allá de un candado, pues me parece que es algo congruente que la universidad tenga personas que realmente estén preocupadas por ella, que sean formadores, que sean profesores de carrera, que realmente estén interesados por temas universitarios tan importantes, y en una universidad como lo es la UAP tan importante para el Estado y reconocida también a nivel nacional, incluso ha tenido premios internacionales, una universidad que alberga a más de 85 mil estudiantes de todo el Estado que salen muy bien preparados. Entonces sí decir que creo que es importante que el rector o rectora de la universidad se mantenga en eso, en un compromiso académico, porque hemos visto que muchas veces se ha ocupado a la UAP como un ente político, es decir, muchos rectores de ahí han querido brincar a la vida política, o la han ocupado como un trampolín político.